Esto se llama... ¡Loco! ¡Sale, güey! ¿Por qué le digo que la quiero? ¿Por qué le digo que la sueño? Que solo espero, solo espero Y a ser su dueño, y a ser su dueño Dice que estoy más de la mente Dice que me pongo un tornillo Dice que estoy más de la mente Dice que estoy loco, loco, locamente Loco, loco, pero bien loco por ella Loco, loco, pero no me hace de verla Loco, loco, pero bien loco por ella Loco, loco, tan solo voy a tenerla ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué le digo que la quiero? ¿Por qué le digo que la sueño? Que solo espero, solo espero Y a ser su dueño, y a ser su dueño Dice que estoy más de la mente Dice que me pongo un tornillo Dice que estoy más de la mente Loco, loco, pero bien loco por ella Loco, loco, tan solo voy a tenerla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya Luis Antonio! ¡Rico, rico! Loco, 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 loco Oye, Francisco Compeño Salúdame Al buen amigo Julio ¡Hey! ¡Rico! Loco, 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 pero bien loco por ella Loco, loco, pero no me hace de verla Loco, loco, pero no me hace de verla Loco, loco, tan solo voy a tenerla ¡Vamos, vamos! ¡Rico! ¡Ay, qué nombre! ¡Eso!